Nacido y criado en Zamora, me gusta que la charamba me cante todas sus ronas, andando alegre les juro que mi bolsa nunca llora Mi chocan soy nacido, aguacatero de oficio, yo no le saco a la chamba, me gusta que el arma se hizo creo que ya estoy grandecito para mantenerme el vicio Yo que le busco esquiando, como agua pa' chocolate y que nos sirvan las otras, aquí pa' todos mis cuates si se me acaba el dinero Les pago con aguacate A mí me gusta el tequila, porque sale del malé pero me gusta comprarlo, a qué le hacemos al güey no me gusta embarratearme con la frita de culé Y agarra la botella, compadre Yo gastando mi lana, yo puedo hacer con mi vida Lo que se me dé la gana A quitarlo bravo al chile Se necesita tomate Para comer es un bolillo No hay como un buen chocolate Pa' darle sabor al taco Hace falta el aguacate Hace falta el aguacate Y hace falta el aguacate Pero regreso más tarde Mientras el árbol de bolas Lo demás me vale madre Yo soy puro michoacano Y de muchos A sus compadres Puedes ir con más A sus compadres